Si buscas vender una vivienda pero no te da confianza realizar el proceso mediante una inmobiliaria, vender a través de Infonavit es tu opción. Vender una casa a través de Infonavit es un proceso fácil de llevar, pero como todo proceso, lo correcto es comenzar de algún lado. Y para este caso particular, si tu idea es la venta de tu casa, lo primero que debes considerar es encontrar al posible comprador que se encuentre interesado en tu propiedad y que éste tenga la posibilidad de pagarte de la misma haciendo uso del crédito propio de Infonavit. La institución de Infonavit no interfiere en la compra y venta del inmueble. Su función es otorgarle el préstamo a tu comprador para que puedas recibir el monto que estás solicitando por la vivienda. Tú como vendedor dispones el precio al cual deseas vender la propiedad. Tu comprador será el único responsable de pagar las cuotas que se establecieron con la institución. Sin embargo, existen ciertos requisitos y documentos para que puedas vender una casa a través de Infonavit. Es de suma importancia que cada uno de estos requisitos se encuentren al día, con el fin de poder comenzar el trámite sin ningún tipo de problema. Los pasos que debes de seguir para vender tu casa por medio de Infonavit son Solicitar un documento llamado carta saldo Presentar un avalúo vigente Elegir un notario que lleve tu papeleo Libera tu deuda y la escritura Los requisitos para realizar este proceso son Que la propiedad sea avaluada formalmente No debe de tener hipoteca o adeudo crediticio Se debe contar con el registro ante el registro público de la propiedad No se debe poseer adeudos Debe estar equipada con ecotecnologías Es necesario que la propiedad se ubique en una zona donde no presente riesgo de salud o la seguridad Estrictamente, debe estar bajo los estándares de una vivienda en condiciones habituales Es necesario que tenga los servicios de agua, luz y drenaje La propiedad se debe de encontrar dentro de la ciudad Una vez contemplado los requisitos y pasos a seguir Tú como futuro vendedor necesitas tener a la mano los documentos para efectuar la venta de la casa Estos son La liberación de la hipoteca Este documento lo puede solicitar directamente en Infonavit Las escrituras de la vivienda Estas deben ser expedidas en el registro público de la propiedad Original y copia de línea del propietario Original y copia de la curve del propietario El recibo más reciente de agua y predial Acta de nacimiento Acta de matrimonio de ser el caso Estos dos últimos no deben poseer una antigüedad mayor a tres meses de ser expedida Algunas condiciones adicionales pueden involucrar lo siguiente Aquellos inmuebles que poseen locales comerciales o estén destinados a este propósito No cumplen con las especificaciones para vender la casa por Infonavit Aunque en algunas instituciones piden que los inmuebles estén libres de gravámenes Se puede vender una casa hipotecada por Infonavit Siempre y cuando las condiciones de vida de la propiedad sean las adecuadas Cumplan con los requerimientos de la financiera y los dueños realicen todos los pasos que se soliciten La venta de tu casa por medio de Infonavit resulta ser un proceso sencillo de llevar Generando confianza tanto para el vendedor como para el comprador Mejorando el precio de venta en favor de ambas partes Uno de los beneficios es que al aprobarse la transacción Estará garantizado el pago mediante la transferencia electrónica Esto hace que el trávite sea más seguro y confiable El tiempo estimado para que el depósito caiga es de 5 días hábiles después de la firma del contrato Otra ventaja más de hacer la venta de tu casa a través de Infonavit Es que si se trata de un crédito tradicional u otros programas Los compradores adquieren muchos beneficios que se traducen en facilidades de pago Esto sin que afecte el monto real por el cual se está vendiendo la casa Espero que esta información te haya servido Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese